hola amigos yo soy jorge hugo lópez díaz del canal origen con toda la información de la astromovida de lo que pasa allá arriba para que lo apliques aquí abajo hoy me voy a ocupar de un solo aspecto y es un aspecto muy importante para mí para que lo apliquen no solamente hoy sino durante los próximos días y te voy a dejar dos tareas para que los puedas aplicar y puedas ver qué resultados tienes en tu vida mercurio estuvo retrogradando recuerda hace pocos días después cuando termina su retrogradación mercurio se quedan unos días estacionario y empieza a recorrer nuevamente los lados que había hecho en retrogradación cuando mercurio comenzó esos grados nuevamente directo encontró en primera instancia la cuadratura con saturno y ahora comienza a tener una oposición ya directo ya la había tenido retrogrado pero ya directo con urano retrogrado en tauro esto es como un semi mercurio retro es decir es como si no hubiéramos terminado todavía la retrogradación de mercurio porque mucha información puede salir de la nada aparentemente de la nada o también cosas que tú puedas decir cosas que te puedan llegar pueden estar distorsionadas no tan limitadas o tan pegadas a la realidad y por supuesto que hayan como disonancias o destiempos en la comunicación mercurio ya ahí cuando está caminando y está yendo directo está pensando en los compromisos que se van a hacer con el otro con la pareja sobre todo en aspectos que me vinculen con otras personas y urano en tauro está parado al frente diciéndome como yo creo lo que estoy viendo es que tú vas a tener en los próximos días cuando ya empieces a retro a caminar directo ya en escorpio que hablar conmigo porque hay cosas que van a asumir o que vas a asumir que no has visto aún entonces esa información aún no estaría clara para nosotros además de eso tenemos que poner mucha atención porque mucha información que veas también especialmente en los medios de comunicación no va a ser como tan a la realidad o como tan ceñido a los hechos y ahí tenemos que tener mucho criterio nosotros aplicar criterio en qué creer y qué no creer o hasta dónde podemos creer o dónde tenemos que investigar hasta dónde tenemos que ir para encontrar la verdad por eso ahora yo te voy a invitar a hacer un trabajo muy importante con ese mercurio primero ese mercurio como ya está directo tiene información clave fui habló con la pareja y ahora ingresará nuevamente en escorpio a transformar cosas o acuerdos que se tenían hasta el momento como se pone urano en el camino de manera retrograda y en oposición entonces de mercurio puede tener cambios repentinos puede como me comprometí a esto pero tengo que cambiar acá o este compromiso me va a implicar a mí cambiar estos aspectos internos en la comunicación o en los acuerdos o en los contratos que se habían firmado dependiendo del área de tu vida donde este mercurio está haciendo la acción entonces vamos a unir eso con los próximos dos eventos que vienen a darnos mucha fuerza interior para transformar las cosas y es que nada puede funcionar con tu pareja con el otro con tu socio con la persona que tengas al frente si tú no estás bien no estás claro y no tienes la fuerza para poder ir por lo que quieres entonces segundo te voy a invitar a que anotes dos cosas que sean importantes de tus conversaciones compromisos serios o de ti si no tuviste ningún compromiso serio ningún compromiso importante si no tuviese una conversación importante ni con tu jefe ni con tus abogados ni con tu pareja ni con alguien de tu familia con que estés comprometido para hacer algo entonces vamos a trabajar solamente en nosotros esas dos cosas son las que me han costado a mí para tener una mejor relación o estar yo bien y sentirme bien o que yo quiero transformar de mí algo que definitivamente tiene que morir para poder yo hacer frente a lo que me estoy comprometiendo tercero ahora escribe dos cosas que debes hacer para que eso puede hacer realidad es decir voy a decir voy a decir algo pues un ejemplo mío quiero mejorar mi salud quiero dejarme de sentir culpable con lo que me como es un ejemplo cualquiera pero es un ejemplo real también que puede suceder entonces voy a decir en las dos cosas que puedo hacer digo por ejemplo voy a tener cuidado con mi dieta y me comprometo a hacer más ejercicio todos los días son dos cosas que estoy aplicando rápidamente a solucionar esta situación que quiero determinar y ahora finalmente vas a escribir en otra parte o en otro papelito todos esos efectos positivos que tú esperas ver en la realidad cuando logres entonces lo que te propones aplicando esas dos estrategias cuál sería ese resultado final entonces yo tengo quiero mejorar mi salud hago mis dos estrategias voy a mejorar mis cambios de alimentación y voy a también a tener actividad deportiva y finalmente coloco el resultado esperado quiero tener una mejor figura tener un mejor rendimiento sentirme más joven o sentirme un poco más ligero o sentirme más vital levantarme todos los días con mayor vitalidad como ven tenemos ya una ruta de acción tenemos dos motivaciones para hacer y siempre las vamos a tener en mente las vamos a ubicar en el espejo donde nos cepillamos los dientes donde nos peinamos donde nos arreglamos o en el panel frontal del carro o al lado de tu computador para que siempre lo mires inclusive en el llavero si quieres anotar cositas en el llavero las puedes anotar que te recuerden esas dos compromisos que hiciste para poder tener un cambio y un resultado al final lo vamos a hacer por 30 días y al final hasta la próxima luna nueva vamos a ver qué resultados obtenemos con esta tarea te dejo por supuesto te invito a que vayas a estar pendiente con la información del día de mañana porque serán detonantes para este propósito que nos vamos a proponer todos en conjunto hasta mañana y nos vemos un beso